Call, yes Papá ¿Qué hiciste? Andaba corriendo hordapido Y la policía me pescó ¿Y qué no vas haciendo? Me dijeron no quema Y te vamos quemando llanta ¿Y por qué no has corrido Si esa pinche troca ni corre? ¿Ya son seis cilindros? Papá, me puedes levantar Nah hombre, que se te cague el jabón ¿Qué? ¿Qué?